...la teleaudiencia de Desayunos Informales. Esta mañana vamos a hablar de las mamás, de las primerizas, de las que están embarazadas, pero también de las que tienen hijos de 2, de 4, de 8, de 10, de 12 años y tienen muchas preguntas y a veces no encuentran respuestas. Pues bien, una colega quien nos visita esta mañana, la licenciada Alejandra Frutos, ha creado el Club de Mamis justamente para dar respuesta a todas estas inquietudes. Alejandra, muy buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, por recibirme una vez más en este lugar tan importante, en este que tenés acá en Desayunos Informales, de una oportunidad para dar a conocer lo que creamos el año pasado con mi socia y amiga Ivana Escue, el Club de Mamis, que es justamente, como tú recién dijiste, acompañar a esas valientes mujeres que nos animamos a la maternidad. Sí. A bueno, a durante todos esos años que van a ser eternos, porque bueno, cuando tenemos el bebito, cuando ya cumple el año, después cuando es preescolar, cuando entra a la escuela, cuando hay que elegir un jardín, cuando hay que poner límites, cuando hay que aprender a dormir, tantas dudas, tantas cosas que se nos van surgiendo. Y justamente este Club de Mamis es para juntarnos, para vivir experiencias, para escuchar a las mamás y para juntarlas con esos profesionales que para nosotros, desde el Club de Mamis, son importantes que empiecen a tener y a conocer y a acercarse para ir conociéndonos. A ver, si capté y late la audiencia. Cristina, acá tú tenés y el Club dos objetivos. Reunir a las madres para que intercambien sus experiencias, pero que además reciban la opinión de calificados médicos y profesionales de la salud. Justamente, o sea, el Club de Mamis no soy yo, somos un conjunto de profesionales, tenemos ginecólogos, psicomotricistas, psicólogos, que bueno, que justamente en esos encuentros que nosotros hacemos, que los hacemos en Daliar Boutique, en una casa que preparamos especialmente para recibir hasta 120 mamás. Imagínate lo que es eso. ¡Ah, qué bueno! Recibir a embarazadas y recientes mamás con bebitos de hasta 15 meses, porque también una cosa, una iniciativa muy linda de esto, que es que las recibimos con sus hijos. Ah, no van esas, no van las mamás solas. Bueno, hay diferentes propuestas. En el año tenemos una agenda donde abarcamos eso justamente para ir llenando y que todas puedan tener su lugar. Y una de las oportunidades que damos es que vayan con sus hijos, con sus bebitos, de hasta 15 meses. Tienen un espacio precioso que es masajes para bebés. Tienen otro espacio muy lindo también, que es el tema de, bueno, de ver cómo empezar a jugar, cómo empezar a vincularse. Y bueno, justamente es eso. Y además una cosa muy linda que a veces nos pasó, porque esto es algo que estamos desde el año pasado, este año es una ampliación y una apuesta que hacemos a más actividades, de que el año pasado fueron con panza. Y bueno, y hoy, este año, conocemos a ese bebé que lo recibimos. Y bueno, es una cosa muy linda que ellas quieran volver a mostrarnos, a presentarnos a ese hijo y a seguir aprendiendo. Alejandra, y la experiencia de este año y medio, ¿te dice que van solo embarazadas, primerizas, o que van mamás con hijos de diferentes edades? No, yo creo que hay como un mito de que, bueno, la primeriza tiene un montón de dudas, eso es una realidad, a mí me pasó, pero con un segundo embarazo y con un segundo hijo es otra historia, ¿no? Otra historia. Quizás pasó un tiempo, hay otros conocimientos científicos que nos cambian, desde, bueno, desde cómo dormirlo, la lactancia, un montón de cosas. Y no somos las mismas nosotros. Y además hay un tema de individualidad de nuestro hijo que tiene otras necesidades, entonces quizás una duda, algo que no nos pasó con el primero, o por más que nos sentimos cancheras de que ya tenemos uno, no pasa nada, ya lo tengo muy clara. Y bueno, no, no es así. Yo apuesto, también me pasó con mi libro, me pasó de que hay mujeres que lo leyeron y que, bueno, no era su primer embarazo. Y bueno, les pasó de que descubrieron cosas nuevas. Siempre hay nuevas experiencias para ir teniendo. Sin duda. Seguramente muchas mamás que nos están viendo en este momento en todo el país se deben estar preguntando si esta es una actividad paga o gratuita, Alejandra. Bueno, no, esto es una actividad gratuita. Ah, qué importante. Claro, justamente también estaba pensando, esto es una actividad gratuita que, bueno, que es posible gracias al apoyo de muchas marcas que confiaron en el club y que ven también un lugar para justamente acercarse a esa mamá desde la información. Nosotros siempre decimos que lo más importante en esta etapa es estar informadas. Bueno, conocer todas las posibilidades que tenés para solucionar algo que te esté pasando o algo que estás pensando. Entonces, bueno, esas marcas nos apoyan y hacen posible que esta sea una actividad gratuita y, bueno, que no es poca cosa, ¿no? No, absolutamente que no. ¿Cuándo es el próximo encuentro? La próxima actividad que tenemos planificada es para el viernes 2 de agosto. Ah, de muy poquito. Ahora no más, ahora ya vamos a lanzar en nuestras redes que estamos en Instagram y en Facebook. Club de Mami Sui en Instagram y en Facebook también. Y, bueno, es una actividad que justamente surgió porque nosotros escuchamos mucho lo que nos dicen, nos piden temas, siempre tenemos una lista tan grande para ir completando. Y este es un tema que nos pareció también súper importante y de cual poco se habla y queda un poco en el olvido, que es la sexualidad después de ser mamá. Ah, qué interesante. Este, ese redescubrimiento que, bueno, que tenemos que las mujeres encontrar, volvernos a encontrarnos con nuestro propio cuerpo. Ahí nos va a estar acompañando nuestra psicóloga y educadora sexual Natalia Alves, que ella también está en otras actividades, pero esto es una actividad bien específica para las mujeres que ya fueron mamás. Y ahí las invitamos a todas las que nos están escuchando que tengan hijos desde recién nacidos hasta 10, 11, no importa eso. Porque, bueno, también es un temazo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reencontrarnos con nuestro cuerpo, con la pareja? Sin duda. Encontrar un tiempo, ese bebé que nos demanda tanto y que, bueno, la famosa cuarentena, mil cosas para hablar. Exacto. Alejandra Frutos, felicitaciones. Muchas gracias. Por esta inquietud que ya está, digamos, en pie, que está caminando y que está teniendo un éxito formidable. Siempre inquieta con los temas de la salud y fundamentalmente ahora te has enfocado con los temas de la maternidad, como lo has explicado perfectamente. Y sí, porque me parece que es un momento de la mujer muy importante para que, bueno, para compartir, para sentirte que si te juntás con otra mamá, le está pasando más o menos lo mismo que a ti. Y esa oportunidad que nosotros estamos dando desde el Club de Mamis de juntarnos, de poder charlar en grupos también reducidos, que esa es una cosa que a nosotros nos gusta mucho, porque en una actividad donde hay 8 o 9 mamás que estamos viviendo lo mismo, nos animamos a preguntar, nos animamos a exteriorizar lo que nos está pasando y ahí recibimos ese conocimiento de ese profesional que para nosotros es muy importante también la selección de cada médico, de cada psicólogo, de cada persona que nos acompaña desde el Club. Y estamos muy agradecidas también por esos médicos que también entienden que es fundamental que la mujer esté informada. Otra vez felicitaciones. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Alejandra. Nosotros damos vuelta a la página y nos vamos de inmediato.